Mi mamá acosta a mi novio y le coquetea enfrente de mí. Ahora me dice que va a luchar por el amor de mi novio. Mi mamá se convirtió en mi peor enemiga. Bueno, pues tenemos ya a Carla aquí, Irene Moreno, guapísima. Mucho gusto. Pues aquí ya platicando previamente diciendo, nos espera un programa interesante, ¿verdad? Intenso, fuerte. Exactamente. Intenso, fuerte y de pronto común. Más común de lo que imagináramos. Si decimos las madres adoran a sus hijas, quieren el bien para ellas, no entenderíamos esta competencia por un hombre. Pero así es este caso como muchos otros. ¿Sí? Y tú traes esa bronquita. Sí. ¿Qué pasa con tu novio y qué pasa con tu mamá? Mira, te voy a platicar desde el principio. Yo desde que era chica, mi mamá siempre me hizo de menos. Todo se lo daba a mi hermana Jasca. Todo era mi hermana, mi hermana, mi hermana. La mejor ropa era para ella, la usada y la rota era para mí. Ella era más bonita. ¿Verdad? Sí, yo soy la menor. Era la menor. Todo era contra mí. Dice que no me quería tener, que ojalá me hubiera abortado. Pésima relación. ¿Así te ha dicho? Sí. Sí, así me ha dicho. Qué desagradable. Entonces, yo traté de llevar las cosas porque no me gustaría odiar a mi mamá. ¿Te gustaría? No me gustaría. Claro que no. Porque, pues, a final de cuentas, es mi mamá. Así es. Después de un tiempo, mi mamá engañó a mi papá y se fue a vivir con su pareja. Yo me fui a vivir con mi papá porque, pues, mi mamá no me quiso. Se llevó, obviamente, a la preferida. ¿A Jasca? Sí. O sea, la separaron a ustedes. Tú te quedaste con tu papá. Ajá. Y ella sí. Y Jasca se fue con tu mamá. Ajá, así es. ¿Y después qué pasó? Y después, pues, mi papá se alcoholizaba, metía mujeres para olvidar a mi mamá. Era horrible. La única que me ayudaba era mi abuelita. Ella, pues, me daba dinero para los estudios, me daba dinero para comer, era la que se hacía cargo de mí prácticamente. Y ella fue mi mamá. Pero, lamentablemente, mi abuelita tiene cáncer de estómago. Ajá. Y se tiene... ¿Y tu papá dónde está? En Monterrey. Se fue a trabajar en Monterrey. ¿Cómo se fue? Sí. ¿Te dejó a ti con tu abuelita? Sí. Se fue a Monterrey y después ya no supe nada de él. Ya no sé dónde quedó mi papá. Tú te saliste de la casa a tu abuelita y te fuiste a vivir con tu mamá ahora. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no te quedaste con tu abuela? Porque está enferma. Porque yo no quiero ser una carga para ella. O sea, el que mi abuelita está enferma y que yo esté ahí siendo una carga para ella es algo... ¿Pero por qué carga? Porque está enferma. No quiero que ella se disguste conmigo o que tenga ese tipo de responsabilidad conmigo. Una responsabilidad que ella no debe de tener. Ya entendí. O sea, los otros hijos de tu abuela se unieron para cuidarla y tú no puedes... O sea, tú tienes que seguir estudiando y haciendo tus cosas. Ajá, trabajar y todo. Y dijiste, bueno, mejor para no ser un problema, mejor me aparto y me voy con mamá. Ajá. Pero yo sé que también Yasca ya no vive con tu mamá. No. ¿Se fue a vivir a Puebla? Sí, a estudiar este... Bueno, ella ya estudió, está trabajando de contadora. ¿Y tú qué estudias? Yo no estoy estudiando, yo me quedé en la secundaria. Pues por lo mismo de que no tenía el apoyo de nadie. Yasca tenía el apoyo de mi mamá. Pero pues yo tuve que trabajar, tuve que conseguir un trabajo para que yo pudiera seguir adelante. O sea, ¿tú trabajas actualmente? Porque si yo vivo en casa de mi mamá, obviamente no me lo da gratis, ella me cobra las cosas. ¿Tu mamá? Ajá, mi mamá me está cobrando prácticamente todo para que yo pueda estar en su casa. Entonces, tengo que trabajar para poder sobrevivir. ¿Y tu mamá trabaja? Sí. Ah, claro. Tengo entendido que tiene una tienda de ropa. Ajá, sí. Se la dejó su difunto esposo. Sí, porque se quedó viuda de esa persona por la que dejó a tu papá. Ajá. Ahora, ¿tú quieres seguir estudiando? Claro, me encantaría seguir estudiando. Pero, bueno, vamos a lo que venimos también, ¿no? ¿Es verdad que tu mamá te quiere bajar a tu novio? Sí. ¿Tu novio cuántos años tiene? Tiene 23. ¿Y tu mamá? Mi mamá tiene 43. 20 años de diferencia. ¿Y cómo es que te lo quiere bajar? A ver, déjame tantito. ¿Tú estás enamorada? Claro. ¿Y él igual de ti? Claro. No entiendo muchas cosas, pero ahorita las vamos a entender. Déjame hacer una breve pausa comercial y regresamos. Público, no se vaya. Déjame hacer una breve pausa comercial.